¡Trae fichas de patatas! ¡Hola buenas! Bienvenidos a GLIFF. Somos Irin81, Gloss9 y no sé si hoy vamos a hacer una cata de patatas... ¿Qué es esto, Irin? Estamos aquí con bolsa de patatas, un juego que llama muchísimo la atención. ¡Ojo! Además viene... da hasta hambre con su bolsita y vamos a ver qué tal... qué tal es. Sí, es un juego muy llamativo, a partir de 8 años, de 2 a 5 jugadores y 15 a 20 minutos. Muy rápido. Es de Matthew Hoover y Theo Rivier. Ya sabéis que la producción es un poco realina, pero bueno, vamos a ver qué contiene. Vamos a ver qué trae. Vamos a verlo así ya directamente y después miramos cómo se juega. Hay que... bueno, cuando la primera vez que juegas tienes que cortarlo porque trae como las patatas con el zip, o sea, las bolsas de zip. Hay que cortar primero y después... Sí, te vienen unas líneas con la típica marca de tijera, o sea, que no hay problema. Y pues dentro tenemos unas cartas alargadas, que es una especie de tablero, ya lo veremos. Tenemos las instrucciones, que es un desplegable bastante sencillito. Sí. Trae fichas de patatas, obviamente. Bueno, fichas de patata y fichas estas son de... de puntos de ganador. De prestigio, sí. Y luego tenemos pues las cartas, que bueno, en nuestro caso las hemos enfundado porque nos parecía tal. Y un bueno, y un... Una chuletilla. Digamos un menú donde ponéis cuántas fichas hay de cara, porque esto va a ser muy importante a la hora de jugar. Así que vamos a ver qué se cuece en esta bolsita de patatas. Bueno, pues como veis, bastante sencillito. Tenemos cuatro cartas alargadas, que son como una especie de tablero, que nos va a indicar lo que tenemos. Tenemos las patatas estas, que son como... Los puntos. Los puntos de prestigio, porque es lo que vamos a necesitar para saber el ganador. El cartocillo este que decíamos, donde tenemos el resumen de las patatas, porque esto va a ser muy importante. Y las fichas de patatas, que estas van a estar todo el rato dentro de la bolsa. Bueno, las seguiremos quitando, digo yo, ¿no? Sí, bueno. Pero van a estar desde el principio dentro de la bolsa, que es la gracia. Tenemos patatas de garbacoa, pollo, cebolla, vinagre y la de normal, que es la de sal. O sin sal, depende del gusto. Y luego tenemos cartas. Bueno, las cartas nos van a indicar diferentes cosas. Por ejemplo, en esta nos va a decir que tendría que haber más patatas de pollo que patatas normales. Digamos, son cartas de misión, que habrá que cumplirlas al final de la partida. Hay diferentes, pues que haya al menos dos de estas de cada. Que no haya ninguna de vinagre. Por cada esta te dan cinco puntos. Que haya al menos dos de cada, de todas ellas. Que al final, la última, sea una de patatas normal. Y bueno, todas estas cuestiones... Uy, al revés. Que sean iguales y todo eso. Y esto es la chicha del juego, ¿no? Vale. Entonces, se empieza la partida. Lo primero que hay que hacer es meter todas las patatas en la bolsa. Bueno, pues una vez que las tenemos, las vamos a agitar y las vamos a dejar sin ver. Barajamos el mazo entero de cartas y repartimos seis a cada jugador. Y en esta ocasión vamos a hacer una partida de ejemplo. Sí, porque es bastante sencillito y así lo entendéis mucho más fácil, ¿vale? Cuando se juegan dos jugadores, el primero que tenga tres puntos de prestigio de ganador, gana. Cuando son más de dos, pues ya son a cuatro. Cuatro. Vale. Entonces empezamos. Repartimos seis a cada jugador. A cada jugador. Tres, cuatro, cinco y seis. Y las otras estas ya no se van a usar en esta ronda. Claro, y el mazo lo dejamos, el mazo restante. Miramos qué cartas tenemos. Cada jugador, no podemos mirar la del contrario. Y en cada loseta vamos a tener una cosa abajo y arriba. Arriba tenemos cinco patatas con un interrogante y abajo tenemos dos cartas tachadas. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es sacar sin mirar. En cada turno le va a tocar a uno. Eso es importante. Sin mirar, tenemos que sacar cinco patatas. Dos, tres, cuatro... Vaya. Y cinco, ¿vale? Bueno, en este caso coge seis, pero por eso hay que ir de una en una. Bueno, aquí puedes sacar dos, puedes sacar todos a la vez. Lo importante es que la última hay que sacarla de una en una. Eso sí es importante. Sí, bueno, aparte nos pone uno más uno. Entonces, viendo lo que hay, tenemos que, como dice aquí abajo, descartarnos dos misiones. Es que queremos que no se vayan a cumplir, ¿no? O que tú ves que no... Que no es posible, ¿vale? En este caso es complicadillo. Y también tienes que tener en cuenta cuántas cartas hay para tenerla... Vale. Y las descartamos. Eso, yo descarto esta. Y descarto esta. Una vez descartadas, vamos a la segunda. Y la segunda nos dice que hay que sacar cuatro. Cogemos y sacamos cuatro, sin mirar. Por ejemplo, voy a sacarlas más despacito porque antes saqué mogollón. Ahí tenemos dos. Y aquí tenemos otras dos. Vale. Y en este caso nos pone abajo que hay que descartar una. Entonces volvemos a mirar nuestra mano y veamos un poco lo que tenemos. Yo voy a descartar esta porque creo que no se va a cumplir. Vale. Pues una vez a la siguiente. La siguiente que nos dice tres. Pues sacamos tres. Dos, tres. Y abajo nos dice que tenemos que poner una a la izquierda y dos a la derecha. Tenemos un menos y un más porque ya veremos después para qué sirve. Porque veis, en las cartas aquí, en el dorso ya nos pone menos aquí y más aquí. ¿Y qué es esto? Que a la izquierda donde pone el menos tendremos que poner aquellas que creemos que no se van a cumplir. Y a la derecha las que se van a cumplir. De las que tenemos, claro. A lo mejor se van a cumplir todas. Yo decido hacerlo así porque, por ejemplo, esta es la que he descartado porque dice que hay más de cebolla que de normales. De normales hay tres y dos cinco y de cebolla hay tres. Sería tontería que la dejara. Porque ya no se está cumpliendo. Yo voy a hacer esto. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos hecho eso, aquí dice uno más uno. Sacamos una. Vemos que no se cumple. Y sacamos otra. Está todo hecho. Ahora tenemos que contabilizar las que se cumplen y las que no. Y las que no. Da igual que estén a un lado o a otro. Si no se han cumplido, no van a contar puntos. ¿Vale? Es curioso, pero no. Entonces, por ejemplo, tenía que no se iban a cumplir esta, que es... Más de cebolla que de normales. Y lo he hecho bien. Porque hay más normales. Vale, entonces... Nada. Esta no se cumplió, no te resta. Si se cumpliese, le restaría puntos. Ahora... Que hay más de vinagre que de barbacoa. ¿Sí? Si se ha cumplido. Por lo tanto, tengo 55 puntos por ahora. ¿Y? Que hay mínimo dos de vinagre y dos de barbacoa. No se han cumplido. No se cumple. Por lo tanto... Nada. No tiene nada. Tiene solo 55 puntos. En mi caso, dije que no se iba a cumplir la de pollo. Que no habría ninguna de pollo. Que no habría ninguna de pollo. Y justo sale la última. Y sale la última. Entonces, no se ha cumplido. Mejor. Porque si no, como se hubiese cumplido y que no había ninguna, me restaba 201 puntos. Después, me da 8 puntos por cada verde. Hay 4. Hay 4. 8 por 4, 32. Y después tengo que hubiese una de cada. Mínimo. Y sí. Hay una. Entonces me da una. Entonces tengo 43. Pero tú tenías... 55. 55. Entonces me ha ganado uno. Y se llevaría... Un punto. Un punto. Cuando tenga 3, el que tenga 3, habrá ganado la partida. Claro. Aquí seguiríamos más rondas. Hasta... Si yo consiguiera 3 e ir en 0, serían solo 3 rondas en total. Pero bueno. Si no, pues serían otras. Claro. Y si somos más jugadores, pues sería mucho más. La verdad que es un juego chulo. Bastante interesante. Pues hasta aquí. Este vídeo de la bolsa de patatas. El juego de mesa. La verdad que es una pasada. Eso sí. Luego vas a querer comer muchas patatas fritas. Pero... La verdad que... Es un juego interesante. Rápido. Muy rápido. Creo que cuantas más personas también va a tener más emoción. Pero con 2 se juega bastante bien. Rapidillo. Muy, muy rápido. Y es mucho... Un poco de estrategia. Un poco de azar. Porque nunca sabes lo que va a salir. Y... La verdad que... A mí me ha gustado. Parecía una chorrada. De juego. Pero solo la presentación. La idea y todo. Es muy... Muy original y llamativo. Sí, sí. Y... Para jugar. Con muchas edades. Aunque digas a partir de 8. Yo creo que... Si coges a chavalillos un poco más jovencillos. Bueno, con la estrategia y eso. Igual puede entenderlo. Bueno. Depende. Eso siempre depende de cómo sea la... El niño. Ya sabéis que abajo. En la descripción. Tenéis el enlace al juego. Y que si tenéis cualquier duda. Pues... Entraremos con Antonio. Le hemos puesto fundas. Porque si estás comiendo patatas con esto. No puedes... Jajaja. No es coño. Eh... Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea. Suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... En próximos juegos. Adiós. Chao. Adiós. . . . ¡Suscríbete!